Hablemos del histórico suceso que ocurrió aquí en Colombia, más específicamente el 20 de julio de 1810. Para entender mejor la historia que les voy a contar tenemos que remontarnos muchos años atrás, justo cuando un tal Cristóbal Colón y su tripulación enviada desde España descubrieron este continente, este lado del mundo llamado América, solo por eso fue que los españoles llegaron a apoderarse de América, a imponer sus ideas, costumbres, religión y cultura, ya que para ellos América ya les pertenecía. Muchos años después los españoles seguían mandando en el continente americano, imponiendo su ley sobre sus habitantes, los criollos, esclavizándolos y obligándolos a pagar impuestos, una gran parte del dinero que ganaban trabajando, casi como diciéndoles miren ustedes nos tienen que pagar porque nosotros los españoles descubrimos América y como América es nuestra, ustedes deben pagarnos por vivir y trabajar aquí. Bueno, en Colombia los criollos estaban cansados de los maltratos y abusos de los españoles, ¿y saben qué? Una mujer llamada Manuela Beltrán, un día cansada de tanta injusticia decidió rebelarse en contra de los españoles. La valentía de esta mujer, inspiró a los demás criollos a unírsele, generando una revolución para hacer valer sus derechos. Estos criollos que se unieron a Manuela Beltrán, en su revolución se hicieron llamar los comuneros. Los españoles nunca imaginaron que los criollos, o sea sus esclavos, algún día se levantarían en contra de ellos, pero bueno, resulta que los españoles aparentemente entre comillas, hicieron un acuerdo con los comuneros para mejorarles la vida un poquito, y digo entre comillas, porque todo era una mentira para calmarlos, y cobardemente asesinaron a los líderes del grupo comunero. Demostremos a esos criollos quien manda, dirían los españoles, pero bueno, después de aquel cobarde acto, España envió a Antonio Villavicencio, un delegado cuyo propósito sería imponer su autoridad en Colombia. Los comuneros al enterarse de esto, hicieron un plan para armar de nuevo una revolución que pusiera fin a la tiranía de los españoles. El plan consistía en preparar un banquete para recibir al delegado, y que para decorar la mesa irían a la tienda de un español llamado González Llorente a pedir prestado a un florero. Los comuneros sabían perfectamente que por ser criollos, Llorente no les iba a prestar nada, y que justamente eso desataría la furia del pueblo. El plan perfecto para armar una revolución, ¿no creen? Todo pasó justo como lo planearon, el pueblo furioso se fue en contra de los españoles. Ya sin los españoles poder hacer nada ese mismo día, 20 de julio de 1810 a las 6 de la tarde, se redactó y constituyó una nueva acta, que firmaría la independencia de Colombia, dándole a los criollos y comuneros por fin derechos y una vida digna libre de los españoles. Y bueno, obviamente los españoles no se iban a dar por vencidos, se negaban a perder el poder que tenían. Y fue hasta 1819 que un tal Simón Bolívar, le suena ese nombre ¿verdad? Junto con su ejército se alzaron en batalla contra el ejército español, ganando ya definitivamente y para siempre la libertad de Colombia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!